Llegando al final del camino, la pajarita soltará a Méndez ¿Para qué quiere seguir casada con él? O lo enjaulará para siempre Yo fui el que más insistió y más fregó para que usted se casara Me equivoqué, pero lo hice mi hija Porque a usted yo la quiero Como nada en el mundo Yo a usted también lo quiero mucho Para saber qué camino seguirán todos en esta historia No te puedes perder hasta que la plata no se pare Hola mi gente, espero se encuentren muy bien Saludos y bendiciones para todos En este video les traigo un nuevo avance De hasta que la plata no se pare, nueva versión En el próximo capítulo veremos que Hasta que la plata no se pare llega a su fin este 16 de septiembre Y el último avance semanal está titulado ¿La pajarita soltará a Méndez o lo enjaulará para siempre? Por otro lado la pajarita se niega a entregarle el divorcio a Rafael Es así que don Gastón le pregunta a la pajarita ¿Por qué no se quiere divorciar? La pajarita le dice yo le entrego el divorcio a Rafael Cuando él me entregue la mitad de la hacienda Eso ya está hablado ¿Para qué quieres seguir casada con él? ¿O lo enjaulará para siempre? Yo fui el que más insistió y más frego para que usted se casara Me equivoqué, pero lo hice, mira Porque a usted yo la quiero Yo a usted también lo quiero mucho Para saber qué camino seguirán todos en esta historia No te puedes perder hasta que la plata no se pare Convinciendo a la pajarita para que se divorcie de Rafael Alejandra lleva a Rafael y su familia a vivir a la hacienda Una vez que llegan allá Clemencia reconoce a doña Leonor Que era la mujer que estaba enamorada de don Benjamín Es así que Clemencia viendo a la señora Leonor le dice ¿Usted era esa mujer? Después doña Leonor le pregunta a Alejandra Doctora, no me diga que esta señora es su mamá Alejandra le responde Es mi tía Por otro lado, Jaime habla con Chávez y le pregunta ¿Qué fue que le dijo a Sergio Nicol para que él creyera de la inocencia de Valenzuela? Después Chávez muy sorprendido pregunta A mí no me ha venido a visitar ningún Nicol Por otro lado, Rafael llega a Ramena Autos a renunciar Es así que Rafael habla con el doctor Bernal y le dice Vengo a renunciar Después del doctor Bernal, muy sorprendido, pregunta ¿Cómo así que renunciar? Rafael le responde A renunciar, doctor Por otro lado, Sergio Nicol habla con su abogado Lorenzo Para preguntarle cuándo es la fecha de la audiencia Es así que Sergio pregunta El miércoles de audiencia, ¿no es así? Lorenzo le responde Sí, señor Después Sergio le dice No me perdería por nada del mundo ver la cara de esos tipos Cuando sepa que se van a pudrir en la cárcel Lorenzo al escuchar lo que dijo Sergio se queda muy sorprendido ¿Y qué piensan ustedes, mi gente? ¿Será que se destapará toda la verdad sobre el caso de Karen Nicol? ¿Y qué pasará con Doña Leonora y Clemencia ahora que se han vuelto a encontrar? Bueno, mi gente, esto ha sido todo del video Espero les haya gustado Si les gustó, dejen su like, compartan No olviden de suscribirse